Anuncian el arranque de la construcción de oficinas de Infonavit con sede en Ciudad Guzmán. El presidente municipal de Zapotlán el Grande, Juan Manuel Figueroa Barajas, detalló que en los próximos días comenzará la edificación de 600 metros cuadrados que se convertirán en sede regional de oficinas de Infonavit, ubicadas por la avenida Pedro Ramírez Vázquez, a un costado del Centro para la Cultura y las Artes José Rolón. El primer edil detalló que estas oficinas brindarán servicio a 23 municipios de la región, lo que permitirá que la asesoría y trámites referente al tema de vivienda tengan mayor agilidad. Alrededor de 23 municipios convergen en esta delegación y creo que esto facilitará muchísimo todos los trámites que tenían que ir a hacer a Guadalajara, además de que abaratará los costos y creo que también habrá un dinamismo mucho más importante en el acceso a la información, saber cuánto es lo que tienen como crédito posible, si califican o no, todos los programas de Infonavit que estén en ese momento listos para que puedan acceder. Hay miles de créditos autorizados, más de mil créditos autorizados de Infonavit hoy día que no se han podido entregar por esta tramitología que hay que cumplir, entonces creo que sin lugar a dudas una de las necesidades primordiales de Ciudad Guzmán era la vivienda y esta delegación viene a cubrir esa necesidad y agilizar toda esta tramitología. En el arranque de la obra estuvo presente el alcalde electo de Zapotlán, José de Jesús Guerrero Zúñiga, quien será el mandatario sucesor de dar continuidad al proyecto e inaugurar las nuevas instalaciones.